hola bienvenidos al canal el día de hoy te voy a enseñar tres maneras de realizar cajones de cartoncitos así que está muy fácil y te invito a quedarte viendo este vídeo bueno lo primero que vamos a necesitar será nuestra cajonera organizador tenemos que tomar en cuenta las medidas de los espacios y para la primera idea voy a utilizar esta cajita y la voy a recortar al tamaño del espacio que dejé para mi cartón acá las medidas van a variar solamente te estoy dando las ideas de cómo puedes hacer estos cajoncitos entonces sobre esta cajita voy a marcar las medidas de mi organizador pero recuerda siempre hacerlo un medio centímetro más pequeño para que así pueda encajar fácilmente así que lo voy a recortar y una vez que lo tenga recortado tengo que asegurarme de que entre muy bien en este espacio de este mismo pedacito lo vamos a utilizar para cerrar nuestra cajita pero antes recortaremos esta parte de arriba y listo como ves ya tenemos nuestro cajoncito armado ahora sólo queda que tú lo decores a tu gusto en este caso lo forré con el mismo papel le puse un listoncito para poder jalar y así quedaría nuestro primer cajoncito utilizando una cajita vamos con la segunda idea y para eso vas a marcar el tamaño de tu organizador sobre un cartoncito lo vamos a recortar pero recuerda hacerlo medio centímetro más pequeño ya que lo tengas recortado vamos a tomar otro pedacito de cartón vamos a marcar el tamaño del ancho y aquí estoy marcando el alto de los cartoncitos que en este caso es de 7 centímetros y lo vamos a recortar de esta piecita vamos a recortar dos y también otros dos más grandes para los laterales pero el cartoncito que irá enfrente tiene que ser un poquitito más grande vamos a comenzar a pegar todos los cartoncitos con silicona y también los vamos a reforzar con cinta de papel como ves aquí el cartoncito que va de frente como es un poquito más grande lo he forrado primero y luego lo voy a pegar es muy importante que refuerces todas las uniones con cinta de papel para que así tu cajoncito quede muy seguro también asegúralo por la parte interior y ya luego puedes pasar a forrarlo a mí me gusta dejar estos extremos para así poder doblar hacia adentro y hacia afuera y listo ya tenemos nuestro segundo cajoncito de igual manera lo he decorado y le puse un listón para poder jalar vamos con la tercera idea y para eso vamos a marcar nuevamente pero estoy utilizando esta caja que como ves tiene estos dobleces a los lados y me va a facilitar el armado de la cajita recuerda hacerlo también medio centímetro más pequeño aquí lo estoy marcando y ahora vamos a levantar hacia los tres lados 7 centímetros que es el alto de mi cajita ya que tenemos estos tres lados marcados lo vamos a recortar y nos tienen que quedar así ahora aquí estoy marcando con el cúter volteado para que así pueda doblarse bien el cartón de esta manera y bueno como ves ya acá tenemos la cajita casi lista y solamente vamos a pegar estos tres lados el cartoncito que va en la parte de adelante lo hice aparte porque primero lo forré y ya forrado pues simplemente lo vamos a pasar a pegar y de la misma manera te recomiendo siempre reforzar bien tus cajitas y bueno aquí ya lo forré y aquí te muestro pues tres ideas de cómo hacer cajoncitos de cartón la verdad es que están muy fáciles de hacer espero que este video te haya servido muchísimo no olvides de suscribirte al canal, darle like y te espero en mis redes sociales todos los detalles los vas a poder encontrar en la cajita de información chau chau chau